El Padel se mueve con Fernando Soria El Padel se mueve con Fernando Soria El Padel se mueve con Fernando Soria El Padel se mueve con Adidas Padel todo lo que conviene saber para elegir una buena pala de Padel Además os vamos a contar la apuesta seria de Acheron por el Padel de menores Conoceremos el sitio de privilegio que va a volver a ocupar el Padel en el Mutua Madrid Open de tenis Y en nuestros consejos saludables hoy hablaremos de las lesiones en el hombro Recuerda que estamos en Twitter Arroba El Padel se mueve El Padel se mueve Con Fernando Soria Aquí seguimos en un estudio realmente repleto de gente del Padel De gente muy directamente relacionada con este deporte Con los que vamos a hablar de cosas que seguramente a ti amiga, amigo Padelista te van a interesar Porque por ejemplo el tema de la raqueta es un tema importante Tenemos en primer lugar aquí en el estudio, como digo, a Ana Gómez Me lo habían puesto en segundo lugar, pero uno es un caballero Saludamos primero a Ana Gómez que es la directora de Marketing de Adidas Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches Hola Fernando, buenas noches Y con ella está Toni Ocete del Team Manager Adidas Padel Hola Toni, ¿qué tal? Hola Fernando, buenas noches, encantado Toni es el responsable de los jugadores y entrenadores de Adidas Padel Y colabora en el desarrollo de producto Vamos a hablar de palas, que es algo que interesa mucho Yo creo a todos los oyentes de nuestro programa de Padel se mueve Y cuando estoy, por ejemplo, en una tienda frente a una pared llena de palas ¿Qué tengo que tener en cuenta para seleccionar la que puede ser la idónea para mí, para mi nivel y para mi forma de jugar? Pues a ver, cuando nos presentamos delante de una pared Pues al final, como sabemos, encontramos un montón de palas De modelos diferentes y de características diferentes Y al final lo más importante es una de las cosas que has dicho Es el nivel que tiene cada jugador Lo más importante es tener en cuenta, ser consciente Y a través de ese nivel podemos encontrar palas mejores o para uno o para otro tipo de jugador ¿Hay mucha diferencia entre unas y otras palas? Sí, hay bastante diferencia Y eso es también un poquito el significado de la frase de Adidas desde que se fundó De Makes Athletes Better, que es generar y dar el material mejor para cada uno de los deportistas Entonces tenemos un amplio rango de palas para buscar y encontrar cuál es mejor y cuál favorece más a cada tipo de juego Yo veo palas incluso en vuestra página de Facebook que están viajando por Europa Veo la de Power, la Supernova, la Drive, la Match, Step, qué bonitas todas ¿Qué es mejor? ¿Fibra de carbono o de vidrio? Bueno, pues eso es un poquito la diferencia entre los materiales Habitualmente las marcas utilizan fibra de carbono y fibra de vidrio Nosotros tenemos hasta cinco materiales diferentes para las palas Porque al final lo que hace la fibra de carbono y fibra de vidrio es una flexibilidad diferente a cada una de las palas Entonces, dependiendo del tipo de juego que tenga, del jugador Pues nos convendrá que la pala sea más o menos flexible para tener más confort o más potencia O sea, por ejemplo, a mí me gusta jugar lanzando globos, defendiendo, controlando los ataques del rival ¿Qué diferencia hay entre una pala precisamente de control y otra del que quiera ser ofensivo, del que quiera buscar ataque? Pues la diferencia entre una pala de ataque y una pala de control es la distribución de los pesos En las palas de ataque el peso está en la parte superior de la pala Y en la pala de control está más cerca de la mano Y vamos a poner un ejemplo muy claro para que entienda todo el mundo Y es que yo, por ejemplo, cuando voy a clavar un clavo Yo cojo un martillo de una manera normal y tengo el peso en la punta del martillo Entonces yo tengo mucha potencia, pero tengo poco control Yo no es la primera vez que me llevo el dedo por delante Entonces cuando quiero atinar bien y cuando quiero golpear seguro ¿Y qué hago? Giro el martillo El peso está más cerca de la mano porque cojo la bola Y ahí es donde tengo más control, aunque sacrifico un poco de potencia Y ahí la diferencia entre una y otra ¿No será difícil acertar con la cantidad de filtros que tenéis en la página web de Adidas Para dar con la pala más adecuada? Por supuesto, al final los filtros lo que van a hacer es ayudarnos a distinguir también Los patrones básicos para elegir una pala, como pueden ser la fibra de que está compuesta La goma, el formato, aparte de poder controlar las tecnologías Y saber qué buscamos para elegir la pala Digo, por ejemplo, una de las cosas más importantes, lo que es el corazón de la pala Es la goma, y por eso nosotros trabajamos dos gomas diferentes Para intentar diferenciar un poquito más esos jugadores más avanzados Los que están iniciándose Y de esa manera, pues al final llegar al producto perfecto para cada tipo de jugador Entonces, Toni, la única diferencia entre palas son los materiales y la forma ¿O hay algún tipo de parámetro más? No, pues los materiales y la forma es la base para elegir una pala Después, dentro de cada tipo de jugador, como os he comentado, están las tecnologías Como por ejemplo, nosotros tenemos el exoesqueleto Que es nuestra tecnología estrella de la pala Que es la que da rigidez al marco de la pala Y nos permite optimizar mucho más la potencia del jugador Aparte de los tipos de agujereados diferentes que tenemos Que nos sirven para buscar unos u otros parámetros Y eso es un poquito lo que al final acaba dando forma a todo el conjunto La base son las fibras y las gomas Pero sí que las tecnologías ayudan a esa selección Aparentemente no es complicado Pero yo creo que es complejo Porque el que no está metido como vosotros Al final puede tener alguna duda Yo creo que lo mejor es intentar que la persona que te va a vender la pala Te oriente Y en todo caso, si es posible, probarla, ¿no? Por supuesto Es decir, siempre sabemos que en las tiendas donde nosotros vendemos los productos Encontraremos personal muy bien cualificado para orientarnos sobre eso Y sobre todo nosotros tenemos lo que es un proyecto que son nuestros demo days Que durante todo el año estamos haciendo pruebas de producto en clubs En eventos Donde la gente puede, a través de nuestras redes sociales De nuestra página web Apuntarse Y nosotros os vamos avisando de Cuando vamos a probar las palas cerca de tu localización Y ahí sí que no hay vuelta de hoja Es decir, todo lo que hablamos siempre es muy bonito Pero cuando yo me meto en la pista, pruebo la pala y la tengo en la mano Es cuando realmente noto estas diferencias Y veo cuál es la mejor para mí Pues amigos oyentes Estar atentos a esas pruebas de Adidas Para intentar conocer la pala mejor para ti José Vicente Aquí está también Ana Gómez Pero de momento no se le ha hecho ninguna pregunta Hombre, pues seguro Como directora de marketing está deseando que llegue el torneo en La Coruña Con el regreso de las chicas Con el regreso de las campeonas en Santander Con Marta Ortega y Ariana Sánchez Y bueno, ya está el cuadro Decir que para ellas Las primeras rivales Alicia Lirian Y Ana Laura Grandes Deseando volver a competir Después de este lapsus en Estados Unidos Que ganó Paquito Isanio de nuevo a Lima y Vela Efectivamente Pues estamos con toda la ilusión de La Coruña Después de lo que vivimos con Santander Que como ya os conté en la otra ocasión Pues fue una ilusión tremenda para la marca Para la familia Adidas Y bueno, además este torneo para nosotros es muy especial Porque como pala oficial Además presentamos la nueva pala The Power World Paddle Tour Que hemos diseñado especialmente para la ocasión Y pienso que para ti además personalmente El hecho de que el torneo femenino Poco a poco vaya promocionando Si vaya teniendo mayor impacto mediático Es realmente gratificante, ¿no? Hombre, por supuesto Porque lejos de las marcas ni nada Pues como mujer que soy Pues me encanta que el deporte femenino Vaya creciendo cada vez más Y vaya teniendo cada vez más aficionados, de hecho ¿Qué características tiene esa nueva pala? ¿Qué características? Bueno, yo creo que Toni te las va a decir Bastante mejor que yo Pero vamos La Deep Power World Paddle Tour Es una pala de ataque Que hemos diseñado un poquito A imagen y semejanza A la que tenemos en la actualidad Que es la Deep Power ATK 1.7 Lo único que hemos hecho Unos cambios específicos Para dotar a la pala de Mucho más confort Para que llegue a todos los públicos Y para que realmente sea la imagen Y el referente del Del circuito World Paddle Tour Que lo que busca es expandirse No solo en los jugadores profesionales Sino en todos los amateur Y en el circuito internacional Pues sí Pero vamos Como decimos que lo mejor es probarla Va a ser la primera vez que se pueda probar Va a ser en el club sede en Acoruña El miércoles a las 7 de la tarde La podréis probar todos Habrá que estar allí en Acoruña Para probar esa pala Realmente maravillosa O al menos eso parece Ana Gómez Directora de Marketing de Adidas Y Tony Ocete Team Manager de Adidas Paddle Responsable Muchísimas gracias por vuestra presencia En vuestro programa El Paddle se mueve Y desde aquí seguimos animando A todos nuestros oyentes A que practiquen el Paddle Con la pala de Adidas O con cualquier otra Pero practicarlo Muchísimas gracias E intentaremos estar allí en Acoruña Perfecto Gracias a vosotros Y cambiamos de tema Y vamos a hablar ahora De Paddle Inclusivo Porque ese es el argumento Del reportaje Que ha preparado Margot Martín Sin red Vigo Paddle Es el primer club De Paddle adaptado De Galicia Como club Llevan funcionando Poco más de un mes Aunque acumulan ya La experiencia De dos años Siendo escuela De Paddle adaptado E inclusivo Paddle adaptado Está enfocado A jugadores de Paddle Con minusvalías Tanto físicas Como intelectuales El Paddle en silla También Y luego nosotros Le damos mucho interés Al Paddle Inclusivo Tratamos de que la gente También mediante el Paddle Conozca las realidades De esa gente Alberto Peña Es directivo Y uno de los fundadores De este club integrador Que nuestros alumnos Especialmente niños Con capacidades normales Compartan clases Con niños Con síndrome de Down Que la gente Sin limitaciones físicas Juegue partidos En silla de ruedas O dos jugadores Sea en silla de ruedas Y dos jugadores Jueguen de pie Una experiencia Enriquecedora Que sirve Además de para hacer deporte Para dar a conocer Las necesidades Reales De estos colectivos Y además Es una experiencia Muy enriquecedora Más que para el que Juega en silla de ruedas Para el que no Necesita la silla de ruedas Compartir pista Con ellos Que hay muchísima gente Que se quiera apuntar A jugar un partido Con la gente En silla de ruedas Desde Sinred Vigo Paddle Nos invitan a conocerles Nosotros estamos en Vigo En la carretera De Ponte Segá De 29 Cualquier persona Puede acercarse O preguntarnos Preguntar por nosotros A través de nuestra página De Facebook O Twitter Y apuntarse Ya no solo a la escuela Sino a jugar De hecho el próximo día 17 Tenemos una jornada Puertas abiertas A la que estamos empezando A organizar Para invitar A gente con problemas De movilidad Con problemas de ruedas Con discapacidad intelectual Para que venga A probar el Paddle Como un deporte Que le ayude Y sobre todo Lo que nos han dicho Nos damos mucha importancia A la integración Seguimos en nuestro programa El Paddle se mueve Y vamos a cambiar ahora De tercio informativo Y vamos a hablar De la Acheron Academy Que es pues algo así Como un centro de tecnificación Y alto rendimiento Del Team Acheron Y para ello tenemos aquí En el estudio Antonio Domínguez El director general de Acheron Hola Antonio ¿Qué tal? Buenas noches Hola buenas noches Y está también Pablo González Neria Jugador de la Del World Paddle Tour Lo he dicho bien ¿no? José Vicente Perfecto Más o menos Y además entrenador De este increíble deporte Bueno la primera pregunta Ya sabemos que es un centro De tecnificación Pero podéis concretar Un poco más ¿Qué es el Acheron Academy? ¿Qué tal? Buenas noches Hola Pues el centro de tecnificación De Acheron Ha sido destinado pues Para formar a menores Desde los 8 años Pero no solo Para que jueguen al padel Sino crearlos Como deportistas Dando una formación Pues primero técnicamente Con el padel También táctica Después físicamente Y sobre todo La más importante Es el apartado También psicológico Cómo afrontar Esos torneos Cómo afrontar El día a día De un deportista Con los estudios Saber llevarlo Y eso los niños pequeños Si lo hacen Desde la base Al final pues Aunque no jueguen al padel Dentro de 10 años Generar deportistas De cualquier tipo El centro está en Madrid Concretamente La localidad de Rivas Va hacia Madrid Actualmente tenemos Dos centros Dos Dos centros Hemos crecido un poquito Este año Abarcamos la zona de Rivas Que estamos en el club Blue Padel Y en Alcobendas Que estamos en el club Padel Norte Y vamos creciendo ¿Y cómo surge la idea? Pues la idea Comenzó hace un par de años Empezaron a trabajar Con jugadores De la marca Menores Que iban jugando Unos torneos TIC Y TIC Premium ¿Vale? Que van destinados A ese tipo de jugadores Que van jugando muy bien Y salió la oportunidad De avanzar En esa academia En el cual Trabajar con niños Que jugaban Menos nivel Pero que se les iba formando Poquito a poco Para llegar a ese nivel Y desde septiembre Llevamos Con Con el proyecto Y poco a poco Vamos creciendo Con muchos más niños En nuestro programa Al límite de sábado Y en la tertulia Al límite Con José Luis Llorente Con Chema Uceta Doctor en psicología Hablamos siempre De que La formación deportiva Incluso desde la base Debería de ser Multidisciplinar Por ello entiendo Que hay Profesionales De diversos tipos Como entrenadores Psicólogos Y nutricionistas En vuestros centros ¿No? Efectivamente Trabajamos con Entrenadores de padel Que también Pasan a ser jugadores Y esos jugadores También pueden formar También a los niños Aparte que tenemos Nuestros preparadores físicos Y psicólogos deportivos El equipo Akeron Que tiene dos estandartes Fundamentales Como es Agustín Gómez Y Lingo Y Alba Galán A la que le hemos tenido aquí Y que Nos parece una jugadora Extraordinaria Y seguro que También en la Coruña Va a querer volver A la senda De ser esa jugadora Revelación De la pasada campaña En el World Padel Tour Pero hay muchos chicos Desde pequeñitos Que Disputando torrenos En federaciones Han llegado a ser Campeones del mundo Un trabajo Grande el que estáis haciendo Y tenéis ahí Un montón de títulos Ya acumulados La verdad que sí Es un trabajo Que no se ve El que trabajamos Día a día Allí con ellos Desde Seguirles en los torneos Que creemos Que es importantísimo Ver a los niños Competir Sus reacciones Hablas por ejemplo Alba Galán Es una entrenadora De la Akedona Academy Que puede formar A esos niños Diariamente Siempre con sus impresiones Con su Forma de ver el pádel Y la verdad que Es un trabajo Oscuro Que luego yo creo Que en los torneos Siempre sale a la palestra ¿Cómo apoyan las familias? Si por ejemplo Si alguna quiere Que uno de sus hijos Empiece a trabajar Con vosotros ¿Hay opción de beca? Hay un El formato que tenemos Va enfocado a varias becas Va un poquito Al ranking Dependiendo del nivel Del jugador Siempre para entrar En la Academia Akron Tienen que pasar Un filtro Que es Con una prueba de nivel Una prueba de ranking Para poder acceder A la academia Así que siempre Creemos que Que para ello Tienen que tener Un nivel mínimo Y sobre todo también Esa predisposición Al entrenamiento Que nosotros Partimos de básica Es una Apuesta de la marca De Akron Pero aparte también Se busca financiación Esterra Se buscan Quizás patrocinadores Alguien más Que se involucre En este gran proyecto Claro Es el eterno dilema A ver cuánto puede durar Con una financiación propia Poder buscar En diferentes empresas Siempre Cada empresa A la que vas a preguntar Mira el retorno Que tiene para ellos Y nosotros queremos Que ese retorno Vaya Solo para los niños Para que eso En el día En el día de mañana Repercutan ellos Sabe nuestra compañera Irene Que Akron Tiene también Unas palas Para este deporte Extraordinario Si está impaciente Por preguntarle Sí, yo quería preguntar A Antonio Domínguez Que cómo son Cómo son esas palas Nuevas de Akron Qué estáis ahí Investigando Qué es lo nuevo Que tenéis a punto De presentar Bueno Sí es cierto Que tenemos algo Algo nuevo Que se ha desarrollado Durante los últimos Tres meses Porque Lo que siempre Hemos intentado Es seguir innovando Y evolucionando El producto Que teníamos Va a salir una pala Que ya la habréis visto Que se llama Furia Y esa pala Va a cambiar Todo el concepto Nuestro de fabricación Y todo Todo el concepto De innovación A nivel del Padel actual Entonces Es algo exclusivo Si es cierto Que no existe Hasta ahora Ese modelo Ni en Akron Ni creemos En ninguna marca Y quiero Desde aquí Que la gente Pueda probar Ese producto En diferentes centros Que nosotros Siempre destinamos Palas Sobre todo En la zona de Madrid Zonas de ciudades Más amplias Como Barcelona Sevilla Que puedan probar En sus tiendas De Distribuidores ¿Qué es lo novedoso De esa pala? Bueno Lo primero Que hemos cambiado Es el sistema De fabricación Es un nuevo sistema De fabricación Que hemos desarrollado En nuestra fábrica En Madrid Y dentro de ese sistema Lo que hacemos Es una nueva forma De fabricar Que es Los planos prensados Esos planos Van prensados Con lo cual Le da una rigidez mayor Y una flexibilidad mayor A lo cual Unido a la goma Que teníamos Forman un producto Que es diferente Como digo yo Además He estado investigando Y he visto Que además de palas Tenéis ropa Tenéis más material deportivo ¿No? Sí Nosotros intentamos Siempre dar complementos A nuestros productos Ya que el cliente final Si es consumidor Siempre De Digamos De la pala Y del producto Consecuente Del padel Como puede ser Un paletero Ropa Grips Over grips Todo Intentamos dar Todo el Proceso Te quiero preguntar También por el trabajo Que han hecho Para La Coruña En este caso Mari Carmen Villalba Y Alba Galán Porque claro Están con Ramiro Cholla Ramiro ya ha conseguido Ganar dos Con Paquito Y con Sallo ¿Qué le falta a las chicas? O como Porque aquí las vimos Muy animadas Pero claro También con el disgusto De lo que pasó en Santander Bueno Es un primer torneo Yo siempre hablo con Alba Y se lo digo Hay que quitarle un poquito También de peso Y de digamos Que adquieran mayor confianza En la pareja Si es cierto Que vienen de jugar Varios años juntas Pero han sufrido cambios Lógicamente Un año sin jugar Y se tienen que adaptar Y empezar a funcionar Como pareja otra vez Hablando de Akeron Y de jugadoras de Akeron Vamos a escuchar Un saludo Susana Hola Soy Alba Galán Y os invito a jugar el padel Con Radiomarca Chica estupenda como jugadora Pero como persona también maravillosa Yo creo que en el padel Hay un ambiente estupendo Al menos a día de hoy No sé cuando se profesionalice más Pero de momento Increíble Sí hombre Nosotros siempre Hemos pensado Y valorado A las personas Antes que Como jugadores O sea Me es muy grato De tener a día de hoy Dos jugadores Como los que tenemos Profesionales Y ver a Alba Dentro del equipo Tanto dentro De la academia Como jugadora profesional Que es Con un potencial increíble Pablo González Gracias por tu presencia En nuestro programa Jugador y entrenador De la Akeron Academy Y bueno Tienes tiempo para todo Para entrenar Para preparar la academia Para jugar La verdad que el tiempo De full time El tiempo Es escaso Pero bueno Hay siempre un dicho Que se arna con gusto No pica Y me encanta Lo que hago Y voy a seguir Haciéndolo Gracias a Pablo Y gracias también Antonio Domínguez Indirector general De Akeron Y que siga El éxito del padel Porque en definitiva Será bueno Para todas las empresas Que estáis alrededor Por supuesto Gracias y buenas noches Y vamos a seguir hablando De padel Pero El padel se mueve En Radio Marca Vamos a seguir hablando Efectivamente De padel Con una persona Que lo ha vivido Prácticamente Desde sus inicios En España Ángel Luis de Mier Chiqui Como le llaman sus amigos Como José Vicente Que es el director De la tienda Tempadel Ángel Chiqui ¿Qué tal? Buenas noches Hola Buenas noches Fernando ¿Cómo has vivido Esa evolución Del padel? ¿Pensabas que podía Llegar a tener Ese número De practicantes Que se cuenta Ya por millones En nuestro país? Pues mira Yo empecé En esto del padel Hace 25 años Y la verdad Es que ni imaginaba El auge Que ha llegado A coger Este deporte Porque por el entonces Jugábamos dos O tres Al padel Y la verdad Es que ha cogido Un auge Algo fuera de lo normal ¿Cómo empiezas tú A relacionarte con este deporte A practicarlo? Pues yo era Yo venía del tenis Yo era tenista Desde chiquitín Siempre jugué al tenis Y bueno Pues en la empresa Donde estaba Me ofrecieron un día Ir a jugar Unos compañeros A una cosa Se llamaba padel Dijo Vámonos a jugar al padel Y desde aquel día Me enganché Me enganché Tanto 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 Que bueno Después me hice monitor Conocí a Máximo Castillote Que es uno de los mejores Entrenadores que hay Y tengo mucha amistad Con él Y a partir de ahí Seguí dando clases Y demás Y actualmente Tengo un montón de negocios Una curiosidad Hay grandes campeones Que provienen del tenis Pero hay algunos Que uno de ellos Es Paquito Que no han jugado Nunca al tenis Han empezado con el padel ¿Es bueno o malo Haber jugado antes A tenis? Hombre Yo creo que Es más bueno que malo Porque Sí que puedes tener Algunos vicios Que en el padel No son buenos Pero Siempre tienes Una base Que te hace jugar Mucho mejor al padel Hemos visto El torneo en Estados Unidos Hemos visto ganar de nuevo A Paquito y a Sancho Que ya no parecen dos jugadores Muy buenos Sino que parecen un equipo Y ya no parece tan raro Ganarle a Lima y Vela Cuando antes parecía Algo muy muy complicado ¿No? ¿Qué te ha parecido Ese torneo a ti? Que haya ganado Paquito Ese año me parece Una noticia bastante buena Ya es el segundo que ganan Dado que si no Yo creo que sería Un poquito monótono Que todos los torneos Al final sepas Quién va a ganar Entonces Yo por eso Estoy contento Y en cuanto al torneo Pues también Ha estado muy bien El cambio de parejas En cuartos En semifinales Que no han llegado Siempre los mismos Y bueno Pues la verdad Es que contento En cuanto a eso Bueno Nosotros tenemos Colaboraciones De Sius De Adidas De Bullpadel De Nox De Acheron Cuando llega alguien A un comercio Se fija en las marcas Vaya pensando Voy a comprarme ¿Voy a comprarme La pala De este jugador O la pala De esta marca O con estas características ¿Cómo vives tú eso A la hora de vivirlo Con el cliente De Padel? Pues la verdad Que las palas De los primeros espadas Por así decirlo Del Padel Sobre todo Los hombres Que las demandan Las mujeres No adecuada Efectivamente Tienes toda la razón Una pala no adecuada Para un jugador Que no es su pala Le puede venir Una lesión Pero fácilmente Chiqui Para terminar Seguro que hay ahora Personas que están Escuchando nuestro programa Deportivo de Radio Marca El Padel Se mueve Y que todavía No conocen este deporte ¿Cómo los animarías A practicarlo? Pues yo les animo A todo el mundo A practicar este deporte Porque aparte De que no es Es un deporte Bastante fácil Entre comillas De poderte divertir Rápidamente Con tres amigos Que te puedas juntar Es un deporte Muy social Que después de jugar Siempre la típica Cerveza Coca-Cola Siempre cae Imprescindible Imprescindible Efectivamente Y es eso Sobre todo Que es un deporte Que con poquito Te diviertes muchísimo Chiqui Muchísimas gracias Por tu presencia En nuestro programa Y que sigas disfrutando De esta Tu pasión El Padel Muchas gracias Gracias Y tenemos ahora Comunicación telefónica Con Steve Valiz y Giner Para hablar Del torneo Estrella Damm Con motivo Del máster de tenis De Madrid Padel y tenis En un gran evento Buenas noches Fernando Pues nada Hoy queremos informar De una gran sorpresa Que hemos podido dar A los seguidores Del circuito de Padel Estrella Damm No sé si sabrán Los oyentes De vuestro programa Que en el Mutua Madrid Open de tenis Que ha arrancado hoy El World Padel Tour Como en años anteriores Ha instalado una pista De Padel Entonces la sorpresa Es que el World Padel Tour Ha cedido al circuito La pista Para organizar Un torneo especial Que se disputará Durante los días Que dure el Mutua Madrid Lilian A partir de la noche A partir de las 11 y media Primero que te diagnostiquen Y luego irás Y luego irás al fisio Bueno pues en esta ocasión La doctora Jara Marcos Creo que va a hablar De una lesión Pues muy habitual Tan habitual Que yo la he tenido Y estoy todavía Recuperándome El hombro Doctora ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Hoy hablaremos Sobre las lesiones Del hombro En el Padel La tendinitis Del manguito rotador Es la más frecuente Y es la inflamación De uno o de varios De los tendones Que se deslizan En el estrecho del hombro Generalmente Se producen Por sobreuso O mal gesto Al rozar los tendones En estas estructuras óseas Los gestos Que con mayor frecuencia Lo producen Son el remate Y la bandeja Así como un exceso De fuerza o velocidad En la ejecución Del movimiento Un excesivo trabajo De los rotadores internos Sobre los externos Generará Un desequilibrio muscular Y la mayor probabilidad De que aparezcan lesiones La clínica Va a originar dolor Al elevar el brazo Tanto por delante Como en la separación Muy típico Cuando la lesión Está avanzada Es que aparezca dolor nocturno Así como la pérdida de fuerza En determinados gestos El diagnóstico Lo hará siempre Un especialista Quien tras una exploración exhaustiva Y ante pruebas específicas Entre las que se incluyen Tanto ecografía Como la resonancia Determinarán El alcance De la lesión Para diferenciar Entre una tendinitis O un desgarro del tendón El tratamiento Lo haremos con hielo Reposo deportivo Y antiinflamatorio Seguidos De una recuperación De fisioterapia Para fortalecer La musculatura del hombro La prevención Consistirá siempre En un calentamiento básico Durante al menos 15 minutos Mejorar la técnica Del remate o bandeja Y ejercicios de tonificación De todo el manguito rotador Y para terminar Un consejo Amigos Moderar las sesiones De entrenamiento Y tratar los síntomas Tan pronto como aparezcan Esto es todo Y muy buenas noches Si quieren más información O contactar Con la doctora Jara Marcos Una extraordinaria Traumatóloga Especialista En tratamiento Con células madre Pueden entrar En su página web www.doctorajaramarcos.com O .es Y terminamos Con la mención Obligada A nuestro Principal patrocinador Paddle Nuestro La tienda de Paddle De referencia El grupo de Paddle Mayorista Líder en nuestro país Con más de 40 franquicias En territorio español Y ampliando Su expansión Internacional El consejo Y también el deseo Que sigan practicando El Paddle Como lo hace ya Nuestra compañera Técnico Susana Rodríguez Gracias A practicar A la cerveza Y no dejen La sintonía De Radio Marca La radio del deporte Y también Del Paddle Adiós